Yo trato de cumplir un horario de salir de mi casa tipo 8 de la mañana y trabajar de 8 a 8 de la noche, 12 horas. Es una jornada bastante larga y trato de ser muy constante todo el día en el carro, siempre ahí, martillándole siempre ahí. CC por Antarctica Films Argentina